Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Angélica Ladinas, es la primera vez que me ves. Hoy les voy a mostrar cómo es una casa en Australia, pero esta casa es especial porque es la casa de los suegros. Les voy a hacer un house tour de cómo es la casa y dónde viven los papás de mi esposo. Estamos en el área de Perth, que fue donde yo llegué a estudiar inglés hace seis años. Esta casa es de dos pisos, es súper linda, es muy bonita. Las suegras tienen un estilo increíble que ya les voy a mostrar, pero empecemos con el garaje. Ok, miren, aquí tenemos, bueno, ellos tienen un carro, el suegro ya tiene listo el paddle boarding, que ahorita me va a llevar a la playa a hacer eso, y tenemos acá una caravana. Yo les he contado en Australia lo normal y común que es para las personas que salgan de viaje a camping y todo ese cuento. Pues ellos, cuando ya son personas mayores, usualmente lo que compran es un tipo de caravana así, y esto es una casa ahí incluida, que se pone detrás del carro y viajan así por el país. Yo ya les mostré un tour de esto, se lo voy a dejar por aquí para que lo vean. ¿Están listos para ver por dentro? Vamos. Bienvenidos a la casa de los suegros. Antes de arrancar a mostrarles, les quiero contar lo que yo sentí la primera vez que vine acá, porque se van a sorprender, es una casa muy hermosa, y la primera vez que mi esposo me trajo, en ese momento éramos novios, yo creí que ellos eran millonarios. Yo le dije a Bo, ¿y tú, estos papás qué hacen? ¿Por qué no me dijiste que eran como ricachones? Porque esta casa parece una mansión. Mis suegros son personas comunes y corrientes, ellos nunca fueron a la universidad, ellos trabajaron desde que son muy jóvenes, 20 años, y hoy en día en lo que trabajan, o los últimos trabajos que tuvieron es, mi suegro trabaja en el área de seguridad como celador de un hospital, y la suegra trabajaba como haciendo preparación de alimentos en un jardín infantil. Yo simplemente, esto es fruto del trabajo duro, esta casa la compraron súper vieja, en cinco años ellos mismos la remodelaron, y es lo que soy. Entonces arranquemos, esta es la entrada, ahorita los llevo al segundo piso, primero empecemos con el de abajo, estos son gabinetes, aquí uno llega, se quita los zapatos, y los pone acá, y venga les muestro a Bo, lo simpaticón que era, miren esto, estos son los suegritos, su época de casados tan hermosos, estos, se llaman Po y Carol, estos son nuestros sobrinitos, yo les digo sobrinitos, Paige and Buster, y estos es Bo y su hermana. Y bueno, aquí ponen las llaves, aquí son como cositas de almacenamiento cuando no llegan, los chalecos se los ponen aquí, aquí tiene una ventana súper hermosa, a un sitio que ya les voy a mostrar, y bueno, empecemos. Lo primero que encontramos, miren esto, parece una casa gigantesca, este es el living room, como el sofá, el área de la sala de la casa, entonces es un sofá gigante, un televisor, acá hay una chimenea, porque en Australia tenemos estaciones, y Perth es una ciudad que se conoce que es muy caliente, pero también cuando es invierno, que es ahorita que ya vamos a empezar en junio, es muy fría, y esto mantiene la casa calientita, es muy chévere cuando la prenden, se siente todo el calor por toda la casa, es muy rico. Bueno, empecemos ahora con la cocina, es una cocina grandotota, los suegros viven aquí solitos, pero comúnmente viene la hermana de Boba a visitarlos con los sobrinitos, o venimos nosotros cuando vivimos por acá. Tenemos un comedor grande, la suegra le encanta tener todo impecable, entonces esa mujer no tiene nada afuera, yo cuando la primera vez que vine, yo le dije, ay Carol, para secar los platos, como hay un trapito, no sé qué, no mamita, todo está guardado, aquí a mí me gusta tener la cocina sin nada afuera. Otra cosa también curiosa es la, ¿cómo se llama esto? La dishwashing, lavadora de platos. Cuando yo llegué a Australia, todas las casas las tienen, esto es muy muy común, yo llegué a arrendar casa y todas las casas que yo arrendaba tenían una dishwashing, y para mí, yo nunca las usaba porque en mi casa nunca existió eso, y también yo decía, eso debe gastar mucha electricidad y mucha agua, pero la primera vez que la usé, ya no hay paso atrás, yo desde la primera vez que la usé que mi esposo, ya llevaba cuatro años en Australia, y mi esposo me dijo, pero ¿por qué lavo a mano, lave con eso? Y yo intenté y me mató, me encantó. Bueno, lo otro que les quiero mostrar es la alacena. Mira, aquí es donde se ponen los trapos, como les digo, miren, es una técnica y todo. La suegra tiene comida como si se fuese a acabar el mundo en tres años para sobrevivir. Esa mujer tiene un montón de comida que todos siempre le decimos, Carol, tienes mucha comida, eso es mucho. Miren, aquí tiene todo lo que no es perecedero, entonces tiene los granos, gaseosas, arroz, para preparar comidas, verduras enlatadas, un montón de cosas. Y bueno, aquí la típica nevera, normalita. Uy, nevera y congelador, un montón de comida esa mujer. Y a ella le encanta cocinar y prepara y lo deja congelado para comérselo después. Es muy chévere, a mí me gusta mucho la casa de los suegros. Bueno, vamos a... ¿dónde? Ah, esta parte me encanta. Esta parte es nueva, la remodelaron hace... O sea, llevamos construyéndola como en los últimos dos años. Cuando nosotros arrancamos el viaje en La Habana y volvimos, ya la dejaron lista. Aquí tenemos como otra sala. Ustedes se preguntarán, ¿por qué dos salas? Ya les explico. Esta a mi sogra le gusta llamarla la sala de los juegos. Puso dardos para que cuando nos reunamos todos hagamos competencia de dardos. Un sofá también súper grande, cómodo. Y acá tenemos, pues, libros, juegos de mesa y mucho, mucho espacio para que los sobrinitos cuando vengan de visita, ellos se entretengan acá mientras los adultos están haciendo otras cosas. Tienen un televisor, les ponen Netflix. Encanto, les encanta esa película. Yo se las he mostrado un montón de veces. Y acá tenemos una chimenea que, bueno, la madera no es real, claramente. Sin embargo, pues, sí calienta el espacio. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Créanme, en Perth hace frío. Australia tiene estaciones y el invierno acá es bien duro. Entonces, la gente trata de tener alternativas para el frío. Vamos ahora a los cuartos. Ahí. Vamos a los cuartos. Otra cosa que les quiero decir es que los suegros, todo esto, todo esto, ellos mismos lo planearon, lo diseñaron, lo construyeron, lo que ya se veía muy difícil de la construcción. Ahí sí, pues, tocaron contratar obreros y esas cosas. Tienen dos cuartos de visita. Este es el cuarto de la sobrinita de Beau, de Paige. Aquí, cuarto de todos, pero ella se apoderó del cuarto y ella dice que este es el cuarto de ella, así que nadie se queda acá más que ella. Y nuestro cuarto. Aquí lo tenemos. Este es el cuarto de nosotros. Cuando nosotros venimos de visita, o bueno, si los suegros tienen más visita, también lo pueden usar. Está un poquito desordenado. Usualmente esto es impecable, pero la suegra nos los dejó grabar así a medio hacer. Miren, pueden ver la diferencia. Esta cama la atendí yo. Esa cama es de la atendida la suegra. Y ya, vamos a ver los baños. Usualmente en Australia se separa mucho el inodoro de la ducha. Entonces, acá tenemos el inodoro por separado y en otro cuarto tenemos el baño. Súper luminoso. Y este espejo es muy bonito. No, mejor dicho, yo creo que tienen un ojo, un diseño. Esos, la suegra y el suegro, que a mí me parecen muy, muy bonitos. Están listos para ver la parte de afuera y después vamos para arriba. Ah, me faltó algo. La lavandería. Entonces, este es un espacio donde guardan toallas, sábanas y esas cosas. Y aquí tenemos la lavandería. El área de la lavandería para lavar, lavadora y secadora. Y cuando está haciendo mucho calor y se puede secar la ropa por fuera, tienen el colgador de ropa. Una casa súper grandota, ¿no les parece? ¿Están listos para el patio? Vamos por aquí. Aquí tenemos una manguera que es la que se usa para echarle agüita a las plantas. Este es el sistema de calefacción, donde se mantiene el agua caliente para las duchas de agua caliente. Y el súper patio es grandote. A mí me parece muy, muy bonito. Algo curioso también en Australia, no sé si les he contado alguna vez, las casas siempre, siempre, siempre van a tener la ventana normal o la puerta de abrir y este sistema por el tema de los bichos. Animales, todo eso que se meten, siempre los van a tener. Y eso es lo que hay que tener siempre cerrado. Acá tenemos mucho, mucho más espacio. En esta mesa nos sentamos a veces como familia, cuando no queremos estar adentro, sino está haciendo un día lindo, estamos haciendo asado, usamos esta mesa. Y también aquí se tiene como otra salita, donde nos sentamos a veces. Entonces, esta parte de acá se conecta con el área de juegos. Entonces, cuando de pronto estamos sentados acá, podemos ver qué están haciendo los niños allá adentro, como mantenerlos vigiladitos. Esta parte me encanta. Esto lo usa el suegro porque para que el agua que caiga de la lluvia, cuando llueve mucho, que se conservan los canales, llega aquí y esa misma agua la usa para las plantas. Igual, el suegro está en proceso de crear un jardín. Esto está tomando bastante tiempo. Perth es una ciudad que es muy seca y es difícil que las plantas crezcan y todo eso. Entonces, ahí va el suegro poco a poco. Esperemos que en unos años esto se vea verde. Y tenemos acá el famoso barbecue australiano. Yo les he contado la cultura del asado en Australia, lo importante que es. Y en toda casa en Australia hay desde un barbecue chiquito a un barbecue grandote. Y aquí, generalmente, yo creo que el suegro, si son los fines de semana, cuando hace los desayunos acá. Entonces pone, no sé, tocineta con huevo y ese es el desayuno en el barbecue. O a veces hacemos el full, full barbecue, que es unas salchichas con pan o carnecita. Y está... Carrones. Ah, y él le pone camarones. ¿Cómo se llama esa playa que tiene steak y prawns y todo eso? Serfante. Serfante. Eso es algo muy, muy australiano y es la carne con los camarones encima. Algo así, ya no sé. Y esta casa tiene una vista... Mar y tierra. Ah, sí, se llama mar y tierra. Es un plato que combina el mar y el tierra con los camarones y la carne. Y los suegros tienen una casa con vista al océano. Hoy está haciendo un día hermoso, entonces se ve muy, muy bonito. Los atardeceres en esta zona de Australia son muy hermosos y generalmente esto se pinta rosado a la hora del atardecer. Vamos para la parte de arriba. Yo pocas veces subo porque este es el área de los suegros, pero vamos a mostrarla. Bueno, aquí el suegro tiene su escritorio. El suegro trabaja, no en la casa, pero bueno, tiene su escritorio para cuando tenga que hacer cositos en el computador. Ahí están. Y ellos son súper organizados, tienen todo muy, muy ordenado. La suegra tiene sus bolsitos colgados, sombreros. En Australia es muy importante la protección del sol, así que siempre, siempre la gente anda cubriéndose la cara. Y bienvenidos al cuarto mayor. Miren ese cuarto tan hermoso. Bonito. I think it's my third time I came here. Es como que mi tercera vez que entro a este cuarto, porque bueno, uno no sube ahí a la privacidad. Y acá tienen ellos un baño. No creo que tengan. Y está la parte de las ropas y ahí la ducha y todo. Muy bonito. Está separado el baño. Pocas veces entro por aquí. Bonito. Y los suegros tienen un balcón, creo. ¿Sí? Let me show you. Vengan, les muestro. Estoy hablando ahí confundido entre inglés y español. ¡Tarán! Un balcóncito. Es bonito. Como pueden ver, tienen los paneles solares. Es muy común en las casas de Australia que tengan paneles solares y así reciben energía del sol. Y aquí acabamos de mover el carro en el que nosotros vinimos y aquí es donde los niños juegan con el triciclo, la bicicleta. Bueno, ya están grandecitos, ya es bicicleta. Y es un espacio un poquito también más grande. Y listo. Esa es toda la casa. Eso es todo lo que les puedo mostrar. ¿Cómo les parece la casa de los suegros? Y me cuentan qué les parece este video. Espero que les haya gustado, que hayan tomado ideitos para decorar sus casas si les gusta el estilo de la suegra, que a mí me parece que me encanta mucho. Muchas gracias por verme. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.